Tío Ramón Fondo en Copa de Plata Señores de la categoría novena Enfrenta a Sergio Fatala Y sale el partido que por lo menos esperaba más de uno En este tipo de torneos Donde te da Una chance más Al tener una segunda zona Alguien irá Por un premio Estamos cerrando este game El saque de Diego Buena pilota de Sergio Fatala Ubica bien la devolución Diego se ha vivido rápido A ver 40 iguales Buen servicio de Diego Ahora sí Mientras que le falta Una pelota más Tiene la chance Y sí señores Cierra su game Con un muy buen punto Jugada prolijo Así de game Entonces Padre Ramón En esta es Copa De Plata Una categoría Para circuito de tenis Leandro Para parar Para parar Gracias.